La Biblia el corazón. Gabriel recibe esta alianza en el señal de mi amor y fidelidad en el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También lo que me gusta de ella es su sonrisa, su ilusión por vivir, por su familia. Marta, recibe esta alianza en el señal de mi amor y fidelidad en el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre aquí en Málaga porque es lo que más le gusta en este mundo. Ay, qué... Ay, qué... ¡Chap! 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 ¡Chap!